Mañana en La Reina del Sur. No entiendo, ¿cómo es que ustedes no mataron a Adri? Al final descubrimos que estaba en México. Tengo seis años queriendo ver a Teresita Mendoza. Pues, hay mucho de qué hablar porque yo sé dónde está. ¡Ratas! ¡No, ratas, no! ¡Ratas, por favor! Si a ti te pasa algo, me voy a tener que dar el tiro que no me atreví a darme esta vez. Ya es suficiente tengo con el cementerio que cargo en los hombros. La gente del cartel de Sinaloa se trajo el cuento de la traición. La policía recibió la información y les retuvo una carga completa de cocaína. ¿Cómo la ve? La Reina del Sur, de lunes a viernes a las 10 de la noche, por Teleantillas, eres tú.